El licenciado Donald Hever, abogado y notario público de Bluefield, expresa cómo proceden las leyes después de un accidente de tránsito, cuáles son las vías legales que se toman en casos de que haya licor de por medio, aprovechando para referirse al accidente ocurrido el pasado 23 de diciembre del 2023, en el que perdieron la vida al menos 20 personas en Rancho Grande, Matagalpa, tomando esto como ejemplo para que los conductores de vehículos tomen conciencia. En cuanto a los accidentes de tránsito, pues que ahora el fin de año y lo que hemos visto, los incrementos de los accidentes de tránsito, hemos visto que se ha incrementado. Y lo que sí hay que hacer, pues yo creo que en ese sentido hay que trabajar tan fuerte en la educación vial, que yo he visto, pues que la policía pues no ha hecho charlas de educación vial en la carretera, pero no es decir, ningún ciudadano puede hacerse desconocer la ley, pero hay que hacer la educación vial, tanto los conductores, peatones y población en general. Y la ley hay que aplicarlo con su rigor, y de esa forma hay que evitar accidentes de tránsito. Una persona me preguntaba a mí de qué pensaba yo del caso que sucedió en Matagalpa, donde producto del licor se dio un accidente de tránsito, creo que murieron alrededor de 20 personas. Pero hay una reforma en la ley de tránsito y en el Código Penal nicaragüense, donde cuando suceden casos bajo efecto del licor, deja de ser accidente, es decir, porque es una cuestión de que como provocada, producto del licor. Entonces, los accidentes de tránsito se sancionan, cuando son accidentes, pues se sancionan en un juzgado local penal, mientras que el caso de Matagalpa se está ventilando en los juzgados de distritos penales de Matagalpa. Entonces, ahí sí hay una diferencia para aclaración, que no crea que porque murieron todas esas cantidades de personas, pues tranquilamente se va a llevar a un juzgado local, y que es un delito menos grave, cuando digo menos grave, es menor a cinco años. Entonces, el caso de Matagalpa, pues por ejemplo, ese caso está en los juzgados de distritos del departamento de Matagalpa. ¿Cuáles son posiblemente las leyes que se le encontrarían a esta persona? Bueno, de luego, no sé cómo se está manejando, pero la verdad es que las cosas no sé si lo van a acusar por persona, o se va a acusar por un conjunto, pero sí las penas en esos casos no bajan de los 20 años. Entonces, esas personas, tanto el conductor como el dueño del vehículo, es decir, su pena van a ser fuerte, y que ese es un ejemplo, pues yo le hago un llamado a los amigos, a los compañeros, a los hermanos conductores, de que si toman, no manejen, porque ahora no crean que eso pasa como accidente de tránsito. Si ellos causan un accidente producto del licor, créanme, pues, dice, pues, la policía lo puede comprobar, pues sí, van a pasar varios años en la cárcel.